Y este es mi personaje en Creativerse. Vamos a empezar una serie nueva de Creativerse con, por ahora, personas que se pueden ir agregando más personas. Aquí estamos Skis2Burn y el famosísimo Gudrinix. Y este es mi personaje, espero que os guste. Uy, tengo mochila, el bracito como el de Paradise. Y bueno, vamos a ver que tal se nos da mientras Skis2Burn está configurando su, ¿qué es este? Ah, ella está configurando el juego y va eligiendo su personaje y todo eso, vamos a ir entrando. Bueno, ya tengo un mundo que se llama The X-Active World, vamos a ver que tal es, no solamente entré, no lo he confeccionado, no sé nada, no hemos visto el juego. Sé que es gratuito, debajo del gameplay tienes el link de descarga de juego. No os mováis. Bueno, pues si te dejas ir a Skis2Burn, también, ah, vale, pues mira, a ver, ¿dónde está? Si me veis la ropa, a dejar de decir que queréis mi personaje, pero no, es mi personaje. Perfectamente, perfectamente, porque supone que está aquí. Ya estamos juntos, ya estamos juntos, chicos, venido a mí. Pero yo no sé ver. Tampoco. ¿Verdad? Buscando madero. Yo estoy siempre buscando cosas, buscando cosas, yo siempre trabajo, es un hombre que trabajo. Comenta, a ver. Yo me quedo quietecito. ¿Dónde estás tú? Hay una especie de agua, hay una especie de río o algo de eso. Una especie de río. Espera, espera, espera. Voy hacia vosotros. Están a mi izquierda, hacia acá. Vamos a entrar aquí a ver. Ah, sí, sí, sí. Pero con la flechita, me enfocáis y vais hacia mí. Yo estoy yendo hacia el oeste, ustedes tienen que venir hacia el este. Vamos cerca, ya estamos muy cerca. A ver, te voy a hacer los pocatas estas. ¡Joder! ¡Ey! ¡Qué bueno! No, no, no. No. No, no, no. ¿Pero operate, por aquí, por aquí? No, no. Mira, que salta. Yo soy, este que salta, mira Mira, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos vemos? Hay que bajar al río, vamos Aquí está, ¡qué guapo, tío! Está muy guapo, ¿eh? Espera que me eche un mola, un fuego ¿Lo has visto, eh? Un mola ¿Andaos? Mira, un poquito de fuego Mira, vamos a hacer un poquito de fuego aquí, mira A ver si puedo Mira, ¡eh! ¿Y cómo lo hiciste? Ah, grafiteando Lo grafiteé, sí Pues eso se hace con esa madera blanca de este árbol Y una madera verdosa Pero lo raro es que yo creo que, a ver si pongo uno o pongo ocho Ah, me falta madera, me falta madera Venga, pueden cogerlo, venga, cójanlo y nos vamos Aquí, ¿dónde vais? Están guapos esos personajes también, a ver Ah, pero lo mío es fácil Bueno, pero están bonitos Van cambiando Tienes mola más A ver, es que hice, ¿no? Eh, bonito brazo, ¿eh? Ah, mos, mos, mos ¿Qué era mos? Esto, ven, cojan estas fogatas que están aquí, estas antorchas, cojan, una cada uno Ahí, esto, aquí está el mos, aquí está el mos Oh, se me ha salido la pantalla Oh, 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 oh No, no, deja apretado, deja apretado a la izquierda, no, deja apretado a la izquierda Ah, vale, no, pero es que se me ha salido la pantalla, no sé por qué Ahora Mira, ¿ven ese árbol grande que está delante mío? Vale Del otro lado del agua, de la montaña Sí ¿Dónde ves que tiene una parte verde? ¿Al lado de la montaña? Adelante, adelante de mí Hay un árbol grande, blanco, tiene algo verde en la parte blanca Ah, sí, en el tronco Ah, sí, en el tronco Ese es el mos Vale Sí Eh, ¿dónde vas? Mira, no se murió No, no, no Vamos, corre, 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 ay, caí en el árbol A ver, hay que buscar la nariz Tínate, tínate, que te voy a ir filmando Murió, 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 murió Esta murió Uff, por eso Mira, podemos hacer cajas y cosas, quiero hacer una casa Bueno, coja este árbol, pues Voy a ver si podemos fabricar algo por aquí Cógelo tú, cógelo tú Va a pasar la noche Espérate, que suba Sube, sube, sube Con el espacio Coge este, coge este Cógelo tú Yo cojo el otro, no, mira, yo cojo este Ah, vale, hay más, hay más para ahí, vale Sí, sí Es que hay mucho Sí, más que todo va a pasar esta primera noche No No llamo No llega No llega A ver, bueno Ya Cargalo, cargalo Está bonito el juego, ¿no? Es en Minecraft Es en Minecraft Es en Minecraft Para ser gratis Para ser gratis Es en Minecraft Ya tengo blueprints Que son recetas Para hacer castillos y cosas Enfoca arriba Enfoca arriba Voy Eje, no me hay que poner debajo del árbol este Sí, enfoca a ver si puede Llega Uy, vamos Vamos, vamos No sé qué pasa que se usara la pantalla del... Mira, mira, haz esto Mira, mira, o sea Ponte aquí Espera, que no te veo, que no te veo en serio Que no veo nada Mira, ponte donde estoy aquí Pero que no veo Que se me ha salido el juego, espera Ah, se salió el juego, eh Sí Veo el escritorio solo A ver si se abre No Joder Ahora, ya Vale Ahora sí, ahora sí veo Ponte donde estoy yo Venga Ahí Y mira para arriba Y dale a la... Y dale a la... Al ratón izquierdo, ¿no? Al ratón izquierdo, ¿no? Espera, espera, espera Mira, podemos coger Ahí hago Espera, espera, te los ayudo Coño ¿A coger el de arriba del todo? No, nosotros sí Espera, espera, espera Mira Pero... Estaba intentando coger el del Musbo ese Pero mira, 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 mira Podemos hacer una escalera Y subir Que no, que yo llego aquí Escúchame Ale, yo llego aquí Yo llego de aquí, eh Ale, que llego de aquí Bueno, pero te hace una escalera Pues hay cosas ¿Eh? Llegué de aquí Joder, pues bien lo llego Puede que. Espérate Espérate, pararte Espérate Pararte Súbete Y bajar unos cocos Joder, le bajó los cocos ahí Venga, vamos a pelear Tenemos que matar algo Yo soy el hombre de las cavernas, vamos a hacer una caverna como primera casa, ¿en parte bien? Sí, perfecto. Vale. Realmente. Sí, perfecto. Aquí vamos a vivir en el archivo. Mira, una pregunta, ¿no puedo compartir lo que grafiteo? Sí, fíjate que yo quiero ir ahora a algo. Lo que cojo de... es que no veo. ¿Por qué? Mira, va para acá, va para acá. Ah, no, no. Es que está en el culo, ¿no? Es que está en el culo. Ah, chicos. Te voy a hacer una escalera a ver si puedo hacer una escalera. A ver si la madre la puedo coger. Pero era el muslo que no llegaba, no sé por qué. Entra, sube, sube, sube. Espera que te la ve. Vale. Infoca arriba. Vale, le tengo. Ah, ahí está. Vale, perfecto. Bueno, nos hace falta muchos materiales. A ver, os voy a dar algo. Una cosa. Eskizo. 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 Sí, sí. Eskizo. Será, ¿no? Eskizo. 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 Para coger, será... Es la... Es la... Es la... ¿Cómo es esto? El botón izquierdo. Y para poner, es el botón derecho. Vale. Ay, lo puedo. Selecciona el botón. Y... Lo pones en el botón. He hecho unas bebidas de... Para que me dan vida. Y no puedo compartirlas. ¿De qué? Unas bebidas que dan vida. Y no puedo compartirlas. Un gel. Mira, hay piñas en el suelo. Chayo. Es que... Bebé... Bebé en la realidad. Bebé en el juego. Piñas. Es grave. Sí. Grave, pero de gravedad. Sí, sí. Mira. Este... Necesito... Necesitamos cazar, chicos. ¿Dónde estáis? Necesitamos cazar. ¿Qué? Mira, empezación un poco de cueva. Hay... Hay un bicho. Donde va... Udinés, hay un bicho. Hay que matar. Sí. Dale. 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 Uy. Se fue para abajo. Se fue para abajo. Se fue para abajo. Mira. Necesitamos más cosas, Gorielix. Te explico. Bueno, dale la cue de... Dale la cue. Pues yo es lo que estoy tratando de entender. ¿Sí? Yo tengo unas recetas. Ah. Ah. Y la primera opción como que me dio una receta para el guante. Hay una receta para pociones. Mira, las hojas son marrones y cuando es blanca son recetas. No me creas mucho. Yo estoy todo lo que descubrí. ¿Está en la cueva? El Vines. Mira. Entre el As... 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 El Vines. El Vines. El Vines. El Vines. El Vines. Acerca del agua. Acerca del agua. Ya. Por la forma que tiene, ¿no? Y por lo que estoy viendo es que para poder... Para poder seguir... O sea, para poder conseguir las demás armas... Lo que tienes que... Tienes que ir haciéndolas. No, no, no. Tienes que... Conseguir la receta. No, no. La anterior. Creo que es la anterior. Sí, puede ser. Puede ser porque yo... Hola. Yo acabo de crear una botellita de bebida y me desbloqueo las otras. Es que su... Dale a la Q. Y fíjate todas las cosas que puedes hacer. A la Q. Uuuuh. Puedes hacer muchas cosas. Pero necesitas todos estos materiales. O sea... Tenemos que hacer también un baúl para meter las cosas. Para el baúl se necesitan muchas cosas. No sé. Yo creo que era importante cazar algo. A ver si nos da algo. Estoy buscando... ¿Dónde ponemos una base, señores? ¿Aquí? ¿Dónde? Es que no se estoy viendo, perdona. ¿Dónde? Se está atrás. No sé si por aquí. O sea, venimos una especie de túnel por aquí. Bueno, una... Sí, aquí está. Ya, nos empezamos y se... ¿Sí? ¿Sí? Espera que me quito del medio. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿No? ¿Nos metemos aquí abajo un poco? Sí. Sí. Y ponemos luces afuera. Espera, espera un segundo. Espera un segundo. Vamos a ver. Es que... Tú puedes pasar... ¿Ves cómo el juego está mal? Mira. Mira dónde estoy yo. Ahí estás tú. ¿Tú? Te veo bien. ¿Qué pasó? Que el piso no... No hay piso aquí. O sea... No, yo sí veo piso. ¿Cómo que no? Yo sí veo. Yo no veo piso aquí. Por eso es que tú no ves... Tú veías como un infinito hacia abajo. Tú no ves... No ves todas las texturas, quizás. No sé por qué no las veo. ¿Por qué? ¿Qué tal es esta gráfica que tienes? No sé. Una buena potente. Una potente, ¿eh? Tengo una 1060. ¡Bueno! Uy, no digas eso. No digas eso. No digas eso, por favor. ¿Por qué? No digas eso, por favor. ¿Por qué? Dí que ves todo el suelo. Digo, por favor. No, no, no. Sí, no lo veo, no lo veo. Bueno, ¿esto de aquí si lo ves? ¿Es una piedra? Espera, a ver, pues está guapo. Ah, sí. Espera, a ver, es que no lo entiendo porque no lo veo. Ya lo ven. Pero, recordemos que esto es un huevo gratuito. Pero, recuerden que este es un huevo gratuito también. Pero, ¿tú lo ves? Sí, sí, sí. Yo no lo veo, pero tú lo ves. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ya lo veo. tengo que tener tarjeta a comprar en los chinos. La 1060 es muy mala, quien se lo puede comprar eso también, ¿no? Está bueno. Está bien, es que está en la hoja, ¿viste? Bueno, ¿saben cómo construir ya? Es que Isu, ven, corta esta piedra, este suelo de aquí. ¿Sabes? Lo chupas, ¿no? Sí. Y luego con el de la derecha los pones. Vale. ¿Ves? Y entonces aquí lo que quiero hacer es cerrar esto. Y otra vez que se me ha salido, yo creo cuando... Qué raro, ¿eh? Sí, pero es porque tengo de tocar las teclas yo sin querer, ¿sabes? No estás acostumbrado. Sí. Pero tengo las teclas que te conozco, ¿no? Este juego va a tener mando, va a tener opción de mando en la versión 74, y esta es la 1, ¿no? No, la 0.1, y es un metro. No... ¡Ay! He puesto madera. No, no, la madera es otra cosa. Ah, bueno, aquí tiene la izquierda. ¿Cómo... con la L, ¿no? No, ¿cómo cambio...? ¿De qué? Eh... a las cosas que llevo en el inventario. La E. La E. A la izquierda tienes una... ¿La E? Sí, a la izquierda tienes una... Como una leyenda que dice... Q para craftear, E para pack, y T para transportar. No. La E. Visto lo que tienes que hacer. Bueno, ¿esta cueva va a aparecer bien? Ya, pero digo lo que tengo en la barra de abajo de la pantalla. Ah, eh... ¿Hay tres números? ¿Del 1 al 0? Sí. Ah, va con los números. Sí. Ups. Jajaja. Jajaja. No me he caído. ¿Lo vas a hacer más profundo? La cueva. Dame un segundo, dame un segundo, porque voy a salir del... 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 del huevo este, a ver si es que... Sí, por leer algo de los gráficos, eh. Yo he salido tres veces, ¿sabéis que...? Segundo, voy a salir del huevo. Oh, ya... Vale, se fue el juego, ahora sí podemos hablar más de él. Jejeje. Jajaja. Mira, este, voy a poner el juego también. A ver qué te parece. Seleccionas con el... número, con el numerar, lo pones. Que no se diga que le va a estar iluminado. Oh, que hay algo, que hay algo. ¿Qué se fue? ¿No? Jajaja. ¿Quién se fue de ti? Jajaja. Ah, te acabo de decir que se fue... ¿Quién se fue de ti? ¿Bien, bien, bien? ¿Los dos? Ah, te he venido tú y nosotros ya estábamos hablando mal de ti. Ah. Mira, ¿qué os parece la primera cueva? ¿No? Por lo menos es terminada. Primero no vamos a pasar. ¿Pero ese agujero en el suelo? Ah, va, eh, la vais a hacer más abajo, ¿no? Eh, no, eso lo hizo Godrillex para probar, pero no sé. Vamos a taparlo ahora. ¿Qué? Ahora lo tapo con piedra. El agujero. Ah, vale, sí, verdad, sí. Lo tapo para dejarlo uniforme. Yo tengo piedra. Eh, pero ya lo talé. Jajaja. Voy a chuparme esto, ¿no? Está más de piedra. Aquí esta cosita. Bien. Mira, se está escureciendo. Nos hace falta material. Déjame ver qué se puede construir. Fíjate, Eskisu, dale la cufra para que veas. ¿No ves ahí unas...? Uy, espérate. Crasteo... ¿Cómo se te dice? ¿Una santorcha? Mmm... ¿Una santorcha...? Sí, la veo. Me falta... ¿Qué le das? Te faltará el mojo. Ahora sí lo veo. Ahora sí. Por fin. ¿Ahora sí lo ves? ¿Qué te hace falta, Eskisu, para hacerlo? Ah, no, tengo, tengo, para hacerlo. Bueno, hazla. Hazlo. Con una que tú le des, te fabrica 8. Ah, con una... O sea, ahora mismo... Ah, sí. Pues la cueva está bonita, ¿no? La cueva está más bonita que una cueva que no tiene luz. Sí. Está guapa, ¿eh? Sí, sí. Lo hice yo con cariño. Vamos a poner más iluminación. Ah, claro, ahora... Ahora, ahora, ahora... Ahora es lo que... Lo que falta es... Un... un karaoke aquí. Uh, 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 uh. Me conseguí una caja que me dieron... Me conseguí una caja que me dieron muchas cosas. Conchas de mar, plantas... A fabricar cosas. Esto va a estar super iluminado. No nos vamos a perder en la lejanía. Mira, una cosa. ¿Qué os parece? Mira de lejos. ¿Miste? ¿Cómo? ¿A qué? A la Q en el teclado. ¿A la Q? Sí, porque esto no se puede coger hasta que no tenga otro guante. Bueno, esto. ¿Así? Ah, el material este. Bájalo. Baja el material. Sí, puede. Ah, el negro. Ah, no se puede. No fue el extractor. No, un extractor. Un extractor. Requiere un extractor, dice. Ey, apareció un bicho aquí. Cuidado. Vamos a matarlo. Se fue. ¿Cómo? ¿Cómo será un extractor? Espera, cuidado. Cuidado, no se pongan mucho. Uff, mira lo que hace falta con el extractor. Primero hay que hacer un Tools. Hace falta dos Wines. Se falta mucha cosa. Pero abajo hay algo que dice Stone Age. Si bajáis algo, dice Stone Age. Es una cajita de madera. Y para hacer esa cajita de madera. Sí. Y para hacer esa cajita de madera nos hace falta dos Wines y dos Beast Watch. Pues nada. Si vamos a darle caña a este juego, pues... Sí, mira. Fíjense algo. Dan un clic a Storage. Dan un clic los dos. Storage. Hace falta la madera que ya la tenemos. El Beast Watch. Dice que se consigue en la superficie. Se consigue en la superficie. Y el Vines dice que se consigue en la superficie también. O sea, no en el agua. No, pero no. ¿A qué le damos? A Storage. Cuidado. Cuño, cuño. Bueno. Dejame ver. Vamos, no fuego. ¿Dónde se metió? Me asustó. Un fantasma o algo. Dice que se consigue en la superficie esos bichos. Pon a Storage. Me dijiste, pon a Storage. Sí. Es una cajita de madera. Fíjense, tiene. Ah, espera, espera. Déjame ver. yo lo voy a decir más fácil en la tercera pestaña dice all están los dos allí en la Q las primeras son puntito, puntito, puntito la segunda es para minar, la tercera son para explorar, donde están la ropa y las armas, la cuarta es esa build, y ahí tenéis la primera es el storage la cajita de madera ¿lo veis? bueno, pues en esa cajita de madera necesitamos dos biscuits y dos wines y la madera blanca, por supuesto, ¿otra vez? ¿otra vez el bicho? ¿qué es esto? ¿te pega? yo no le puedo dar no sé, ¡oye! un número bueno hey, me ha herido a mí me ha herido bueno, vamos a empezar a buscar vamos a empezar a buscar las cosas que hacen falta ya sabemos llegar desde la casa ¿sabes llegar? vamos a empezar a moverlos a separarnos ¿como que no? está aquí la casa no, pon un letrero y pon casa de arte ¿y qué bonita? lo mal es que esta partida es pública me imagino que puede ir para cualquiera no me voy a dejar mucho bueno, a ver ¿cómo podemos marcarla? que es que sabemos de qué es la casa bueno, eso dice que se puede conseguir aquí en el en la superficie pero no sé dónde pueden estar esas cosas yo voy pillando cosas raras cosas que voy a ir consiguiendo en el suelo raras vamos a ver vamos a ver esta planta está seco está seco mola, cuando hagamos nuestro primer castillo me lo imagino estaría súper chachirubi me ha alejado muchísimo ¿dónde está? yo porque os veo pero ya no sé dónde está la casa ya lo veo la casa es importante ¿sabes dónde está? pues... ¿no sabes dónde está? caí, caí lo veo de aquí ¿ah? de aquí se ve sí, está súper iluminada vos, pero mire hay monstruos delante de la casa ¿eh? bueno, no pégate ya no lo ponemos no sé si la destruye o no la de la casa o se mete dentro mira, para verla de lejos con la casa mire lo que hice me caí ¿cómo lo veis? pues mira está guapa está guapa bien sí, sí, está bien no, la verdad que te acaba de ocurrir una cosa por lo menos de lejos sabemos dónde tenemos que regresar ahora si vamos para el otro lado ya nos perdemos oye, no consigo lo que nos piden rabia uy, uy ¿dónde está? ¿qué pasa? hay como una cueva aquí voy a bajar deseadme suerte ¿qué es el champiñón? venga, vamos vamos para abajo vamos, vamos aquí hay un mineral que brilla es que no lo podemos pillar no lo podemos pillar mire uy, eso tiene mala pinta me huele a muerto ¿a muerto? sí, nomás uy 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 ¿qué has visto? ¿qué? veo la muerte veo la muerte de cerca abajo hay bicho no, la viste, ¿no? la viste abajo hay bicho y luego para subir y no dice cómo subir ¿sabes? ala, 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 ala ya ahí no bajo hay que bajar pues hay que bajar espera, espera se me ocurrió una idea se me ocurrió una idea si no tenemos armas espera, espera se me ocurrió una idea se me ha ocurrido una idiota una idea grande no me digas que no puedo ¿qué es esto? ah, no me dieron una receta para hacer para hacer dinamita pensé que tenía dinamita ya tengo la receta ¿qué es eso? pero hay un pedazo de villago abajo aquí no a las dos a las dos yo veo las tres no, pero ¿no viste y no viste el pedazo de villago? ¿qué está ahí? bueno, bueno ¿y cómo subimos? hay que ¿a quién puede decirme cómo vamos a subir? sube para aquí sube para aquí Fem no, para aquí no ¿para aquí? ¿para aquí un lío, ah Mira como me cae que conozco a los bichos Bueno, mira, es una manera, es una manera de conocerme No, 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 le dice, mira, suscríbete a mi canal Oye, me hace falta los martaños, ¿eh? Uy, qué bonita esta montaña con nieve Uy, abajo hay, Dios mío, ¿qué es eso? No sé, pero es muy rara que usted Ha salido en el radar una cosa, ¿qué fue a discoverer a nieve, Dios? Vale Hago bastante peculiar Bueno, yo creo que habría que investigar mucho, mucho, mucho Sí, porque desde aquí ya estoy viendo, en el otro lado, monstruos también Bueno, ustedes están en el culo del mundo ya Sí, yo estoy tratando de buscar materiales Menos mal que... Que no sé dónde puede estar Y se hizo de noche Sí Nooo, son las 5 de la mañana Son las 5 de la mañana En el juego Mira, aquí hay un cerdo, vente Es que hizo, vamos a darle Cógete el arco Dale a tabulador ¿Qué arma? Tabulador, ese Anda, mira Vamos, me permite ver un pedazo de cerdo extraño Sí, este fue el que me mató a mí Vamos, vamos, dale, dale, dale ¿Te has visto? Bien, hey, ¿qué nos dio? Dilo a ver Abrirla Oye, yo luego no los voy a utilizar Un diamante, dos palitos de cristal y un cuero Pues hay que, hay que, hay que Hay que seguir matando cositas de esas, sí Oye, a ver Espera, a ver ¿Qué podemos hacer con esto? Mira, ahí hay otro verde Sí, vamos, vamos a poner verde, ven ¿Dónde está? Ah, por ahí Tenéis que hacer, tenéis que hacer pociones de vida, ¿eh? Este es muy inofensivo Ahí Se va para allá, se va para arriba Ya, está listo ¿Vónde está? Cogelo a vosotros Se ha ido, no? Aquí está la bolsa Aquí está la bolsa Ya lo maté No, no, está aquí, está aquí No, no, está aquí, está aquí No, no, está aquí, está aquí Yo maté uno Sí, pero aquí no la pega ¿Qué? ¿Por qué? ¿El radar sigue ahí poniendo? No, 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 aquí no hay No, no, aquí no hay Ah, SD Uh, si está difícil Ah pues no le veo, yo no le veo y se ha dicho Arriba del agua Arriba del agua Arriba del agua ¿A dónde está pegando? Eh, tenéis que hacer vida señores, tenéis que hacer botellitos de vida Ok Cogerlo tú, cogerlo tú, cogerlo tú No, creo que luego no lo vas a utilizar, o sea, es mejor que lo cojáis por nosotros Porque yo me voy a morir en paquemos Tengo una especie de... tengo un cristal de shark Cogelo, cogerlo Y cuero Y un... ciner 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 A ver, ¿qué hice yo las botellitas de vida? No los puedo pasar, tenéis que hacerlas vosotros ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace las botellitas de vida? Ya voy, ya voy, pequeño Mira, me acabo de dar vida y otro traguito Ya, listo ¿Cómo se hace las botellitas de vida? Pues mira, te voy a decir cómo ¿Cómo? Ok, se hacen pociones Y... y champiñones rojos ¿Los tenéis? Las rojas rojas están en... Yo estoy pillando cuando buscaba Cuando David baja hacia abajo había leche ¿Pero el otro? ¿Pero el otro? Este está buscando su muerte ¿Ah? Este está buscando su muerte ¿Ah? Este está buscando su muerte ¿Ah? ¿Dónde vais? ¿Hay uno aquí? Coge este Coge este Coge este Coge este A ver si no se me escapa Porque tela marinera Tengo un muco y una especie de piel Creo que es Leada Sí, piel Leada Me escapa Que no muere nunca Ya, coge Con la... ¿Cómo? ¿Con qué lo cojo? Ah, con la F Con la... ¿Cómo? Con la botón derecho O con la F O con la F Vale Es el botón derecho ¿Qué tiene? Sí, botón derecho No, sí ¿Qué te dio? ¿Dios? Pues un montón No me he fijado Seguramente te han salido lo más importante Venga, venga, me matan, me matan, me matan Con las seis cosas Bien Venga, venga Coge este Venga, coge tú este Yo he cogido por lo menos tres ¿Cuál tú? ¿Cuál tú? ¿Cuál tú también? Pues igual, vamos a ir haciendo cosas Supuno 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 Un diamante Una cosa verde que chorrea Un hueso Y un cacho de chocolate congelado No sé qué es Una cosa verde que chorrea Que chorrea Mira, fíjense en algo Cuando le dan a la E Todas las cosas que tiene Te permite ver si puedes craftear o construir Ajá Si te paras sobre las cosas dice craftear o construir Craftear 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 es para hacer cosas Y construir es para construir Poner Los vas poniéndolos, apilando Para hacer una casa o lo que sea Claro, supongo Allá hay cosas verdes Allá hay cosas rojas, perdón Allá delante hay cosas rojas ¿Dónde? Allá del otro lado de la montaña ¿Lo ves? Hacia abajo Oh! Vaya vista tiene el niño Y no la montaña Pero si tú tienes una 1060 Lo dice No asustes el que hizo No asustes el que hizo ¿Por qué? Bueno, güey yo Es que ya se va Ya se acaba de pillar la 1060 La tiene ahí en casa Tengo una red flower Hey chicos Tengo una red flower Vengan, vengan, vengan Para que se hagan las botellitas de vida Está muy bien La 1060 está muy bien Mira, esta Esta flor roja es para la Para la Para la poción Esta flor roja Cojal Y cojal Me pegan Me pegan ¿Qué me pegan? Espera ¿Con cuál cambiaba el palo con la E? Tabulador Tabulador No joder Y eso se falta también Los muslos Los ¿Cómo se llaman? Los ¿Es muslos? No, pero mira Los champiñones Están abajo ¿Ves? Ah, ah Ah, no, mira Estás lleno de pimpias ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡Es para acá! ¡Voy, voy, voy! Que me estaba cayendo Vente para acá, Mur Y coge esto Acá Esta Piña Piña Solo de arriba Ah, de arriba, ¿no? Necesitan Necesitan hongos rojos ¿Eh? Necesitan hongos rojos ¿No lo puedes coger? No lo puedes coger Fermento Segundo No llegaba Haz una escalera Está allá arriba Va a ir construyendo Ah, que puedo transformar Vale, vale, vale Lo puedo transformar Mira, aquí están los apiñones Para ustedes Mira, aquí están los apiñones Lo cogiste, va Lo cogiste Aquí están los apiñones Vale Vale ¿Para que pueda subir? ¿Como pones? ¿La de abajo? ¿En el Minecraft saltaba así que hacía? ¿Para que no? 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 No pindas este juego No pindas este juego Vale No, no, no Abajabate Está bien buena Aquí están los apiñones, chicos Aquí están los apiñones Sí, yo tengo muchos apiñones también Yo tengo cinco apiñones por lo menos Yo no tengo ¿Dónde están? Sígueme A tu izquierda Atrás de ti Va para acá, va Ah, vale, ya te veo Aquí están Los pillas y te vas a hacer las botellitas de vida Los potions Mira aquí Sí, yo tengo pero no Ah, hay un montonazo Bueno, hay... he cogido uno... Pero me hace falta... ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿De qué? Me he ido para el cielo y exploté Me morí Mira, estoy muerto ¿Es verdad? Está fiego No, no, no ¿Y ahora dónde aparezco? ¡Bueno! Uy, si me mando otra vez para el quinto demonio Pero edite que la 1060 está muy bien No me fiales, no me fiales No, no, sí, sí, está mal No, no, está muy bien Estoy lejos, es otra vez Eso sí, tienes que actualizar la gráfica para que... Ya... Estoy tirando otra vez ¿Dónde? ¿Cuánto le pusiste de rom? ¿Cuánto le pusiste de rom? A lo ordenado Eh... Tiene 16 Eh... Tiene 16 A ver... A ver... Chicos, yo voy a tener que dejarlo No... Pero mola o no mola ¿Os mola o no mola? ¿Os mola o no mola? Ahora veo el mapa A mi dinero A la sangre Y... Y no veo... No veo... No veo mi nombre ¿No? No ¿Tú lo ves? Eh... ¿Su dinero? Sí, yo lo veo a Aya Yo lo veo a Aya No, su nombre, ¿lo ves? A Aya? A su nombre, sí, claro ¿Sabes Tito? No, te veo... Es... 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 Ay... Ah... Sí, me falta la lindosis Por eso... Por eso... Por eso te pregunté Si era... K... O... Si... Es... Ay... Interlatante en hacerle... Le voló... Aquí abajo hay una cueva Uy, oscura La tinta que no se muera Bueno, yo no sé Si podemos jugar mañana... No, mañana no Si podemos jugar el fin de semana este juego Para volver a... Sí, 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 yo puedo Yo puedo Juego todos los fines de semana A ver... ¿Tú juegas en las mañanas? Que yo en las mañanas me levanto a las 8 de la mañana a jugar ¿Los fines? Eh... Yo creo que sí, los fines sí ¿Dónde estáis? Levanten la mano ¿Qué? ¿Y esto que hay aquí? ¿Quién le ha dejado esto? Esto es una cosa rara que no sé lo que es ¿Puedes coger este...? ¿Lo cojo? Tú no puedes... Tú no tienes permiso para... Coger este dispositivo Para usar este dispositivo Es verdad No... 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 No tiene... No tiene... Permiso Estáis delante de mí A lo mejor... A lo mejor... Alex lo tiene porque... Alex fue el que creó el mundo A lo mejor sí... No, no... Yo tampoco Para... Esas cosas... Que te dicen que tienes que actualizar la mano No... Es una cosa que hay aquí rara... Espera, espera... Que doy permiso a Bel No doy permiso... Eh... Todos los permisos... No sea por permiso... No hay... Toda vez... Pudrines... Administrador... Sí, sí, sí... Pero... Sì, sí... Bueno... Administradora... Todos son... ¡Es verdad! Ahora sí me da la obra... Ahora sí se puede... Ahora sí se puede... No, pero... No te fijas la vena... ¡Ah no! ¡Se fijas la vena! ¿Quién 6? Ese es mi cuerpo, caca, caca, ¿no te pones? ¡Aaah! Ese es mío. Todas mis cosas que yo tenía. O sea, cuando tú te maten, tú dejas tu mochila ahí tirada como yo. Y tú tienes que regresar a buscar tus cosas. Ah, pues no nos dé permiso a eso, entonces. No, no, es igual. ¿Por qué no nos dé permiso a eso? No, no, es igual, porque a mí me matan lejos y quiero que me lo recuperen ustedes. Tienes que descargar algo. Mira, hay un bicho raro, vamos a darle. Este tipo, este bicho no lo habíamos visto. Mira qué bonito es. Hay un escondido, sí. ¿Lo ves? Hola. Toma, 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 toma. Ven, precioso, ven, ven. Toma, cariño. Toma, cariño. No me acuerdo cómo cambiaba el arma. Ey, señores, píllalo. Píllalo, píllalo, píllalo. Hay que cazar más de eso. Píllalo. Píllalo. Mírenlo, mírenlo, lo ven. Lo ven sin agarrarlo. Le dan a la F y lo ven. Tienen el vine. El vine es para la espada. El vine es para muchas cosas, para muchas cosas. Cogerlo. Cogerlo, cogerlo. Necesitamos dos. Cogerlo, porque necesitamos mucho de eso. Necesitamos muchísimo de eso. Con dos de eso hacemos una caja. ¡Hala! Se me fue la pantalla otra vez. Ah, vale. Con dos de eso hacemos una caja. Sí. Está matando a otro por allí. Ah, para allá. Uy, hueso. Tengo un hueso. Voy cruzando al río. El hueso también es importante. Mira, voy a regresar a la casa y ahí me voy a dejar. Eh, el hueso es importante, pero no sé para qué era el hueso importante. Necesitamos cosas amarillas. Necesitamos un cuello de cosas. Ah, para la fogata. Yo. La fogata hace falta más. Aquí hay un champiñol. Cogerlo, cogerlo todo. Por eso se hacen las botellitas de vida, que es importante hacerlas. Vale. Un hueso. ¿Vale? ¿Ustedes ven la botellita de vida? Cuando le haga la Q. Ah, cuando le haga la Q, la botellita de vida. ¿Dónde está la botellita de vida? En Explorer, la tercera opción. La espadita. En Potions. Ahí puede hacer granadas. Granadas explosivas. Ah, vale. Pero me falta todavía para hacerlo, ¿no? Vale, pero fíjate. La botellita de vida, ¿al lado tiene estas botellitas o no? Sí, hay más botellas. ¿Una violeta? Una lila y una roja. ¿Eh? Sí, sí. Una roja, sí, de vida, sí. Pues sí. Bueno, tenemos casi todos los materiales ya. Sí, pero no puedo cogerlo. No, porque nos hacen falta los materiales. Yo tengo ya un sombrerito de esos verdes. Para la lila. Ah, vale. Pero espérate un momento. Aquí te lo que te dice. Lo que te informa es que necesitas. Para esto necesitas. Eh... Eh... Se construye... Se crea en el rafting menú. Eh... Eh... No. En el... Puedes... También... Es que hizo tan lejos de nosotros. Sí, porque estoy mirando el inventario entonces. Pero voy a la casa ya. Ah, no, te estoy viendo ya. Ah, veía en el mapa que estabas lejos, ¿no? No estás ahí mismo, sí. Es que en el mapa veía que estabas lejos, no te había visto. No había volteado. Este, voy a regresar a la casa y lo voy a dejar. Ey, qué chulo el juego, me ha gustado. Mola. Para ser gratuito. A ver, me encanta. A ver, me encanta también, eh. Me lo gusta mucho en tu modo. Pero mira, tenemos muchas cosas para fabricar. Me quedan en el rincón de pensar. A ver, ya aparecemos aquí. Mira, puedes hacer la espada. ¿Quién tiene el vine? Es Kisu, ¿tú lo tienes? Creo que sí. Hazte la espada. Dale la Q. Tengo uno. Dale la Q. Dale la Q. Ah, vale. Y hazte la primera espada. Haztela. Quiero verla. A verla. Vale, pues dime cómo ponía la espada, porque se me ha olvidado. ¿Cómo te la pones? Ah, sí, con el tabulador. Con el tabulador, vale. A ver, acércate a ver. Acercate a mí. ¿Es esa? No, no. Ah, sí, sí, está guapa. Está bien. Sí, porque ven este espada, ¿lo ves? Sí, sí, lo pego. Sí, esa espada la cogió con las dos manos. ¡Eh, bah! He pegado un viaje. Me he pegado un coñazo lo que me has pegado. Bueno, chicos. Chao pescado. Ha sido divertido, divertido, divertido. Pero el cuerpo dice basta. Pequeño. Bueno, nos despedimos. Chao.